No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte Wow, chicas, yo me vuelvo crazy cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye, nena, qué linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado Era flaco, alto, de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán Y me dijo, baby, vamos a bailar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte He imaginado a una chica fácil, yo me preguntaba ¿Y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas muy desesperado Y yo le grité, borrate, tarado Él me dijo, dame otra oportunidad Solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mi no me da... ¡Tango! No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito ritmo Porque hay música en mi corazón y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Yo necesito ritmo fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte